Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La programación ha cambiado en Tera Azteca y para todos aquellos amantes del Hexatlón, les tenemos una noticia, el por qué no habrá competencia hoy. Y es que estamos en la recta final de Hexatlón México Titanes contra Everest y con la más reciente eliminación de Yomi y la lamentable salida de emergencia de Sudi. Ahora solo quedan seis atletas en competencia, tres héroes y tres titanes lucharán por permanecer en esta competencia y de hecho los spoilers ya anunciaron a los finalistas. Sin embargo, hoy no veremos de nueva cuenta un episodio más en esta aventura y es que ¿a qué se debe el final de Hexatlón México? Cuarta temporada se tenía planeado para finales de este mes de marzo. Sin embargo, luego de que los spoilers estaban arruinando el programa y podrían ocurrir algo similar como la terrible conclusión de Masterchef México, los productores y altos mandos de TV Azteca decidieron hacerlo algo al respecto. Al final de esta competencia tendría que realizarse en vivo para que estos spoilers no terminaran de arruinar el show más grande de la televisora de La Jusco. Así que los nuevos reality show y programa deberán cambiar también sus fechas, pero no así su tiempo ni contenido. Es por esto que ayer dio comienzo el primero de ellos, La Voz Kids, reality musical que cabe mencionar tuvo una gran aceptación del público en su programa de estreno y hoy lo estrenará su segundo capítulo, por lo que de nuevo no habrá Hexatlón México el día de hoy. Será a partir de mañana, miércoles 24 de marzo, que se reanudarán las acciones en aquellas tierras y playas del Hexatlón. Miércoles, jueves y viernes y domingo. La programación será el horario habitual y el próximo 4 de abril presenciaremos la gran final de esta aventura completamente en vivo. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a este tu canal.